400 millones de lempiras ejecutará la secretaría de desarrollo comunitario agua y saneamiento para la reconstrucción de 450 centros educativos del país la demanda de reparación de escuelas supera a las 9 mil sin embargo el gobierno de honduras no cuenta con los fondos requeridos para suplir todas las necesidades toda la secretaría de educación establecimos cuáles son las prioridades que existen en el país de cerca de 26 mil centros educativos hay al menos 9 mil que requieren una intervención inmediata pero justamente los recursos no nos llegan para todos estos 9 mil centros educativos entonces tenemos que priorizar hay estudios que se han desarrollado con cooperación internacional hay información que ha venido a través de nuestros alcaldes en los 298 municipios también así de nuestros diputados en los 18 departamentos y por supuesto las estructuras de participación ciudadana que ha sido generadas a través de la secretaria de educación como sociedades de padres de familia y sociedad civil involucrada que nos permite identificar estos centros educativos para ello tenemos recursos del presupuesto general de la república estamos pensando que en el 2020 alrededor de unos 450 centros educativos van a ser intervenidos a través de esta secretaría de estado por el 2020 el gobierno se hará acompañar de los maestros y consolidar los diferentes problemas de infraestructura con el fin de garantizar el derecho a la educación aquellos niños que no pueden ir a la escuela de una mochila una mochila de materiales para que ellos puedan tener acceso a la escuela pública son todos esos temas que nos debe interesar como sociedad como hondureños y que juntos podemos construir y avanzar hacia un futuro diferente de la nación nosotros creemos que lo más importante es dialogar y construir las crisis y las guerras eso de eso sea siempre una mesa de diálogo se resuelven y lo correcto es dialogar primero y ver los puntos de coincidencia y poner en primer lugar el derecho que tenían los docentes como y el derecho que tienen los niños en la escuela pública el secretario de estado en los despachos de educación anuncia que las intervenciones del 2019 se cumplirán en el año 2020 y que mantiene su compromiso de reconstruir los centros de estudio en el departamento de comayagua pero si mejora la infraestructura este proceso con un poco más de tiempo y en ese proceso hemos estado generalmente cuando se hacen las visitas luego se envía a hacer la evaluación con los ingenieros y se levantan los planos respectivos esto toma un buen tiempo los fondos se alocan de un año para otro en este caso producto de esa visita que hicimos a comayagua se tomó la decisión de intervenir otros centros también esos centros se los describiré en este momento la escuela manuel andara ya se finalizó o se está terminando de cumplir con el proceso de mejoramiento de la infraestructura la manuel antonio bonilla y josé maría martínez en la villa de san antonio también ya se finalizaron y luego y solamente de esa visita nos queda pendiente mejorar la infraestructura que ya está priorizada para este año 2020 el jardín del niño sagrado corazón para hable como habla les informó brenda moncada no